Me voy a quitar la vida, oye, lo vié, y sabes que me la quito por tu querer. Comprendo que tu cariño ya lo he perdido, y si ya no me quieres, ¿para qué vivo? Comprendo que tu cariño ya lo he perdido, y si ya no me quieres, ¿para qué vivo? A la tumba me llevo como sagrado, el cariño que tanto tú me has negado. Tú jamás comprendiste mi amor profundo, y por eso te dejo sola en el mundo. Y por eso te dejo sola en el mundo. A la tumba me llevo como sagrado, el cariño que tanto tú me has negado. Tú jamás comprendiste mi amor profundo, y por eso te dejo sola en el mundo. Y por eso te dejo sola en el mundo.